Que ni, que ni, que ni ¿Vale? O, en realidad, también podríamos combatir con un poquito más de separación Depende del enemigo, ¿vale? Porque así tendríamos espacio para poder moverse cada uno Porque si vamos todos muy pegados con gente detrás tuyo No podríamos movernos, ¿vale? No tienes espacio para reaccionar Pero imagínate que nos están vengando a tirar flechas, proyeciles y de todo Nos conviene que nos apiñemos y nos protejamos Pero si combatimos contra otro enemigo que va más abierto Así tú y yo nos seguimos protegiendo ¿Vale? Pero tenemos espacio para movernos Además hay que tener en cuenta una cosa Que detrás tuyo había otro Me dijo llamar Y asomabas una de las manos detrás Y así vas más protegido ¿Y contra la caballería? ¿Cuál es la intervención? Contra la caballería, en realidad los soplitas Además está muy bien porque Herodoto describe una situación de esas Entonces un gran contingente persa Atacó un pequeño contingente de miloplitas Y eran muchísimas temas de caballería Formaron un círculo y apiñaron los escudos Formaron una especie de... Eso luego ya es cada uno un poquito como queda Porque tú en realidad Si haces un muro de escudos E incluso ni siquiera un muro Si tienes una formación cohesionada La caballería no puede hacer nada Mientras no huyas Y mantengas la posición Encima si llevas lanzas La caballería no hace nada Pues la caballería tampoco quiere suicidarse Que no te pidas contra un muro de lanzas Pero la formación sería esta y de esa